¿Qué fue lo que pasó en este proceso de sectoriales con un acuerdo impulsado por el ex diputado Oscar Campos? Claro, lo primero que tengo que decirles es que nos hemos visto sorprendidos todos los cooperativistas con la presentación de estados financieros falsos de acuerdo a una denuncia que se presentó. Y es lamentable, bueno, en este caso pareciera, no lo puedo asegurar, que el diputado Campos, a pesar de que ha sido anunciado en este tema, ha tratado de sorprender al movimiento cooperativo con un acuerdo espurio ayer, permitiéndole a las cooperativas que tienen este problema participar el día de hoy. Hemos sido informados de este tema y, bueno, lamentablemente, esas cooperativas no van a poder participar. Estamos hablando de que el movimiento cooperativo ha inscrito 67 cooperativas para esta ronda de las cooperativas agrícolas y pareciera que solamente 63 pueden participar. ¿Cuál habría sido la justificación del ex diputado Campos para que estas cooperativas que están siendo investigadas y que están en un proceso penal participaran en este proceso sectorial? La política ha cambiado tanto, ¿verdad? Ahora las redes sociales y todos nosotros los que estamos en la política, sea cooperativa o cualquier otra índole, tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que hacemos. Y, bueno, a pesar de que tomaron este acuerdo, este acuerdo carece de validez porque es una investigación que se está haciendo y, además, hay un pronunciamiento jurídico donde estas cooperativas no pueden participar. Pero, bueno, yo creo que deberíamos darle la vuelta a la página y darle la importancia que revista esta lección del día de hoy. El movimiento cooperativo eligió de las 22 federaciones 14 a favor del liderazgo que un grupo de compañeros tenemos en las cooperativas de autogestión una votación del 100% en favor de nosotros y nos aproximamos en breves momentos a la votación del sector agrícola donde esperamos salir victoriosos también. ¿Cómo justificó don Oscar Campos que estas cooperativas participaran en este proceso? Mire, no estuve ahí. No estuve ahí. Esto sucedió en el directorio del CONACOP, donde él es vicepresidente y, bueno, él tendrá que dar cuenta de sus actuaciones. Ahora, pareciera poco ético. Al menos es una interpretación personal. Bueno, tal vez no ético, sino que simplemente si él está acusado de un tema de esos, no puede llegar a resolverlo desde el corazón. Este es un tema que está en los tribunales.